Esta combinación de Ángel Di María con Messi resume lo que fue el brutal partido de los referentes de la selección argentina en el amistoso contra El Salvador. Messi fue el protagonista del encuentro marcando dos goles, dando una asistencia y cediendo un penal a Lautaro Martínez. Con una goleada de 4 a 1, la Argentina de Scaloni termina los amistosos preparatorios para lo que es la Copa América. Pero lo que más ha destacado en este amistoso es sin duda la jugada de Messi con Di María. Una pared previa que termina con un pase filtrado hacia adentro de Di María para dejar mano a mano a Messi contra el portero. Sin duda el mejor gol del amistoso por todo el contexto, la jugada previa y la definición de Messi. Y mientras esperamos el arranque de la Copa América, la Eurocopa ya dio inicio y lo hizo con una exhibición de fútbol por parte de la selección alemana que son los anfitriones. La Alemania de Nagelsmann jugó gusto y goleó 5 a 1 ante Escocia en un partidazo del seleccionado anfitrión. Los grandes protagonistas del mediocampo fueron sin duda Toni Kroos y Gundogan. Fueron los dueños absolutos de la mitad de la cancha, pero uno de ellos, el jugador del Barça, se llevó un tremendo susto. En un rebote que Gundogan intentaba rematar, el mediocampista recibía esta brutal falta del defensor. El jugador de Escocia se lanzaba con los dos estoperoles por delante que pegan directamente en la humanidad de Gundogan. Una falta que en la repetición incendía las alarmas porque era muy peligroso. Afortunadamente quedó en susto y no pasó a mayores. Gundogan se libra de una terrible falta que podía haber provocado estragos mayores.